Sí, hemos concretado la compra del ecógrafo. Toda la comunidad sabe que nuestra aspiración era hacer una inversión importante en el Suchon, en el Sanco local. Nuestra aspiración era generar un centro oncológico donde nuestros pacientes, los de la ciudad y los de las nueve comunas que se atienden en el Suchon pudieran tener acá una atención rápida, pronta, integral en un tratamiento oncológico. Bueno, esto no pudo ser. Las autoridades de la provincia en salud consideran que nuestros pacientes deben atenderse en la ciudad. Así que hemos pensado entonces en equipar a nuestro Sanco para beneficio de nuestra comunidad y comunidades vecinas con un ecógrafo de alta precisión. El mismo es un ecógrafo Toshiba Sario 100 Platinum Series que entregaríamos en como dato al hospital Suchon para múltiples prestaciones médicas, como ser, por ejemplo, el estudio de partes blandas, también ginecológicos, obstétricos, vasculares, periféricos, abdominales. Entonces, realmente es un aparato de alta precisión y de última generación, como les decía. Y le vamos a anexar un traductor cardiológico, va también para prestaciones atinentes. O sea, que el cardiólogo también va a poder hacer uso de él, ¿no es cierto? Bueno, en total estamos hablando de una inversión de 36.896 dólares que cuesta esta maravilla que va a permitir, ¿no es cierto?, hacer unos estudios más completos y más precisos. Bueno, nosotros les agradecemos enormemente que se hayan conectado porque queremos difundirlo para que la comunidad toda sepa dónde va en nuestra institución los recursos que esforzadamente, año tras año, en 20 años, hemos ido acumulando en la fundación. Sin dejar de asistir, que es lo fundamental, nuestra principal misión y compromiso, atender al enfermo oncológico sin recursos. Aquel que no tiene recursos y aquel que tiene obra social y o prepaga. Porque lamentablemente las obras sociales o las prepagas se demoran y sabemos que en oncología los tratamientos no deben ser ni cortados, ni suspendidos, ni demorados. Entonces, salimos en ayuda de este paciente y cuando la obra social en su lentitud les envía la medicación, lo devuelven, la reintegran, ¿no es cierto? Es una forma de que nuestros pacientes no vean interrumpido e inutilizado el tratamiento porque hay que volver a retomarlo. Es como volver a retomarlo. Así que, bueno, de esto se desprende de que el 10 de mayo vamos a tener un nuevo encuentro, una nueva cena benéfica. Un grupo de realmente forzados y solidarios vecinos ha ofrecido nuevamente su colaboración y, bueno, se va a llevar a cabo el viernes 10 de mayo una nueva cena solidaria. Esta cena va a tener un costo de 600 pesos, se va a hacer en la sociedad rural y ya sabemos de la calidad de las mismas porque también queremos agradecer a la comunidad toda porque hay seres maravillosos que donan la carne, el pan, las ensaladas, las instituciones colaboran con, por ejemplo, la sociedad rural con el costo del alquiler del local, empresas de alquiler de enseres también colaboran, la ornamentación y, bueno, va a estar amenizado por un magnífico show, va a haber un show sorpresa, así que realmente va a ser un encuentro maravilloso. Esto es un llamado de colaboración a la comunidad. Nosotros no tenemos más que agradecer a nuestra comunidad y comunidades vecinas, pero queremos que juntos podamos celebrar en esta oportunidad estos logros y comprometernos nuevamente a proseguir porque se ve que solución inmediata a los grandes problemas en salud no hay, así que la unión hace la fuerza y entre todos procuramos un mundo más llevadero, un mundo más justo para aquellos que menos tienen. Es muy importante que la comunidad participe, que la comunidad colabore en esta escena que está mencionando, porque es algo que es retribuido después también a la comunidad, en este caso con la compra de un ecógrafo que va a poder usar toda la comunidad de San Carlinas y de los alrededores en el Hospital Suchón. Entonces es muy importante por ahí también recalcar y remarcar que la colaboración de todos es importante porque es algo que después es retribuido. Sí, y hago la aclaración. Esto es para aquellos indigentes que necesitan del hospital público, pero también para quien tiene obras sociales o prepaga. Entonces es bueno que un aparato de última generación y de la calidad de esta aparatología realmente sea aprovechada en beneficio de muchos. Carmen, siguen trabajando a lo largo del año en lo que hace poco tiempo comentaron, que es la generación de un centro oncológico, pero ya no aquí en la ciudad, sino en el hospital residual, que sería del Hospital Iturraspe. Eso es, sí. Sí, sinceramente estamos también entonces embarcadas en este proyecto. Ya que no prosperó en San Carlos, las puertas del Iturraspe siempre se abrieron para nuestros pacientes con mucha generosidad. Entonces peticionamos a las autoridades provinciales que el residual que va a quedar sea aprovechado para generar ahí un centro oncológico, de modo que el paciente oncológico tenga ahí una atención integral. No deba trasladarse del SEMAFE al nuevo edificio que se va a inaugurar en tiempos cercanos, porque hay como 16 kilómetros entre lo que significa el traslado más los costos y un enfermo oncológico necesita tranquilidad, sosiego y una atención esmerada y grupal en un solo lugar. Bueno, Carmen, muchísimas gracias y felicitaciones por esta nueva adquisición. Muchísimas gracias a ustedes que estén siempre junto a las grandes obras de nuestra comunidad. Y sinceramente, sumando, dejamos huella en el paso por la tierra y sinceramente la comunidad sana ayuda a aquellos que no lo están tanto y ellos lo agradecen infinitamente.